Hola alifornianos, ya estamos aquí de nuevo con otro consejo saludable. Hoy se trata de una receta contra la caída del pelo, su regeneración y muy importante para quitar las canas y esa base de romero. Yo tengo, he pasado ya el medio siglo y como veis pues no tengo. Ponemos medio litro de agua en una cazuelita para hervir. Que es justo lo que cabe aquí. Ponemos el medio litro de agua a hervir, tapamos para que se haga mal deprisa. Echamos en el medio litro de agua que está hirviendo, cuatro cucharadas bien colmadas. Yo como le tengo cogido ya la cantidad, con los dedos me vale. No pasa nada si nos pasamos un poco mejor. Cuatro y una de propina. Bueno, como el romero es volátil, las propiedades hay que taparlo hasta que se enfríe. Una vez que se ha enfriado, procedemos a colarlo con un embudo y un colador de tela, procedemos a colar la infusión e introducirla en el vaporizador. Lo romero. 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 Gracias por ver el video.